El delegado municipal de fiestas Fede Díaz, el presidente de la peña carnavalesca Hombres del Campo Agustín García y el autor de carnaval José Manuel Sánchez Reyes han presentado el acto para conmemorar el trigésimo aniversario de esta peña carnavalesca de Chiclana, que se celebrará el viernes 24 de noviembre a partir de las 20 horas en la peña flamenca chiclanera. Durante el evento se llevará a cabo la imposición de la insignia de oro de la peña carnavalesca Hombres del Campo al chirigotero José Manuel Sánchez Reyes por su trayectoria en el mundo del carnaval. Asimismo el público asistente podrá disfrutar de las actuaciones de distintas agrupaciones carnavalescas, entre ellas la del autor gaditano. Yo estoy muy contento y muy feliz, me gusta mucho el carnaval y estoy mejor acompañado, imposible. La peña carnavalesca Hombres del Campo cumple 30 años, lo hemos anunciado recientemente que se había creado una comisión para preparar un acto en condiciones y al nivel que se merece la peña y que se merece la trayectoria que vienen teniendo durante todos estos años y se va a hacer con una imposición de oro a una persona que tenemos hoy aquí, a una persona vinculada al carnaval, a un artista por todas las letras que ha escrito y todo lo que ha conseguido en el carnaval de Cádiz en estos años, como es el caso de José Manuel Sánchez Reyes. Dilatada trayectoria, como digo, en el mundo del carnaval de Cádiz, unos cuantos primeros premios y además yo creo que una persona que ha sabido recibir muy bien esta insignia, por la forma en la que le preguntaba antes, que si estaba contento y la respuesta se ha visto clara, y por lo que nos ha trasladado Agustín y la Peña del día que se lo anunciaron. Bueno, pues este acto lo vamos a celebrar el próximo día 24 de noviembre en la Peña Flamenca Chiclanera, en la calle Luna y será a partir de las 8 de la tarde y ahora nos explicará Agustín también un poquito más cómo se va a desarrollar el acto. Lo dicho, para mí es una alegría, lo dicho fuera de micro, que sea además esta chirigota, porque a mí particularmente es una chirigota que me llega, me llena, y bueno, estoy muy feliz de que la Peña haya tomado la decisión de celebrar el 30 aniversario, más allá de lo que celebraron hace 5 años con el 25 aniversario, y bueno, como bien saben que tienen a la delegación de fiestas, este ayuntamiento y a este delegado para seguir apostando por el carnaval, para seguir trabajando por el carnaval de Chiclana y van a contar siempre con mi apoyo incondicional. Bueno, para nosotros es un orgullo dar esta imposición a José Sánchez Reyes, sobre todo después de cómo nos atendieron el día, porque la verdad que se me ha quedado ese detalle, el día que fuimos a darle la carta, pues lo mismo la chirigota, como él personalmente, nos atendieron maravillosamente, nos quedamos con un grato recuerdo de ese momento y esperemos que el día 24, pues tengamos todavía otra mejor recompensa con el grupo y con él también cantando. El acto, pues nada, como dice Fede, se va a desarrollar en la Peña Flamenca, en Calle Luna, en Chiclana, daremos una copa de bienvenida, el acto va a ser presentado por Germán García, que viene directamente de Cádiz con ellos, vendrá en el autobús, y vamos, le llamó por teléfono y el hombre sin ningún problema no se puso para presentar el acto. Entonces, lo presentará Germán, me imagino que hará algo hablando sobre José, cantará la chirigota y bueno, y esperemos que allí tomemos la copita juntos y luego haya alguno que coja la guitarra y hacemos un ratito ya entre todos cantando. Como ya le trasladé a los amigos de la Peña Hombres del Campo, el día que vinieron al local de ensayo, que fue toda una sorpresa, porque vamos, íbamos a empezar a ensayar y bueno, había un poco de movimiento raro entre los componentes, no, pero esperarse, no empezamos. Sí, yo decía que está pasando, entonces ya aparecieron ellos, y ya preguntaron por mí, ya me tiró la carta y el nombramiento, la verdad que fue una alegría muy grande, porque los autores del carnaval, por lo menos en mi caso, no escribo para una gloria personal ni una satisfacción personal y de homenaje, pero bueno, algunos tenemos que ser la cabeza visible y yo digo siempre lo mismo, cuando hay un reconocimiento de un autor del carnaval, sin las personas que han hecho posible que sus coplas se difundan, no existirían estos homenajes, yo no soy los autores del carnaval, no somos nadie sin los que lo cantan, por eso yo cada vez que me hacen un reconocimiento o me dan un premio de alguna manera, me acuerdo siempre de ellos, de todos los que han pasado por mi trayectoria, por cierto, es un premio a mi trayectoria, este premio también se lo dedico a todos los componentes, desde la primera chirigota juvenil que hice en el 88 hasta la actual, con el grupo que tenemos ahora, todos son partícipes del premio de un autor, porque el autor si no tiene quien cante sus coplas, las coplas se quedan en un cajón, en empresas en un cajón.